...como el comportamiento de los hoteles y te hablo de una disciplina total de recuperar esa ilusión, de compromiso, todo lo que implica ser seleccionado nacional. No hay nada más alto para un futbolista que ser seleccionado nacional y esta selección la mostró de principio a fin. Este es el gran gol, todo lo hace con la surla, desde la recepción, el paso de Torrado, hay que distinguirlo también, porque Torrado está en una zona que normalmente no maneja y mete un servicio control extraño. Pero desde que recibe Giovanni hay, no sé, 108 toques y todos son perfectos, pero yo tenía que ir al portero, me sigo abriendo espacio, no te doy la pelota, todavía nudo dos adversarios y la toco de esta forma. Increíble, ahora fíjate lo que decía Ricardo del Chepo, ¿no? Y lo que decías tú, ¿no? Utilizando la palabra sensatez, sin hacer cosas raras, de pronto el entrenador, y además esto es muy sintomático en México, ¿eh? De pronto cree que es más importante una ocurrencia táctica para sacarle X o Y provecho a determinado jugador que además nunca se ha parado en esa zona, y lo que termina es generando un relato general sobre la situación.